A continuación vamos a estudiar el sistema de numeración romano. Los símbolos de este sistema son 7, son letras mayúsculas y cada una tiene este valor. Entonces la I mayúscula tiene el valor de 1, la B mayúscula de 5, la X de 10, la L de 50, la C de 100, la D de 500 y la M tiene un valor de 1000. Ahora vamos a ver algunas reglas de escritura. Los símbolos se escriben y se leen de izquierda a derecha, de mayor a menor valor. En ningún número se puede poner una misma letra más de tres veces. Además el valor de un número se obtiene sumando los valores de los símbolos que lo componen. Veamos. Entonces acá tenemos unos primeros ejemplos que es bueno que desarrollemos teniendo en cuenta las reglas que acabamos de enunciar. El 7 entonces escribiríamos una B, una B y sumaríamos dos veces uno, o sea dos Is mayúsculas. Ahora el 15 escribiríamos una X para el 10 y posteriormente escribiríamos la B que me representa el 5 y ahí tendríamos el 15. Ahora vamos a representar el 58, entonces escribimos la L, escribimos la B para 5, hasta ahí tendríamos 55 y ahora escribimos 3 Is, 1, 2 y 3. Ahí tendríamos el número 58. Ahora vamos a escribir el número 120, entonces escribimos la C y tenemos que sumarle 20, es decir dos X, o sea X y X. Tendríamos el 120. Ahora vamos a escribir el número 510, entonces escribimos la D para tener 500 y nos faltarían 10, es decir escribimos la X. Finalmente para el 1300 lo que hacemos es escribir la M, tenemos 1000 y ahora 300 pues escribimos 3 C seguidas, 1, 2 y 3 y ahí tenemos el número 1300. Ahora planteémonos esta pregunta, dice si el valor de un número se obtiene sumando los valores de los símbolos que lo componen, como nos dice la regla que acabamos de ver, entonces como escribo 4, 9, 40, 90, 400 o 900. Bueno entonces vamos a analizar ese problema. Bueno, si 4 no lo puedo escribir así porque un símbolo no se puede repetir más de 3 veces, pero hay que tener en cuenta que 4 es igual a 5 menos 1, ¿cierto? 5 menos 1. Vamos a dejarlo ahí, ahorita lo vamos a resolver. Ahora, 9, 9 no puedo escribir el 5, que está representado por la B y 4 palitos, pues igual que en el caso anterior no puedo repetir un símbolo más de 3 veces, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que 9 es igual a 10 menos 1. Ok, teniendo en cuenta que estas representaciones no pueden darse en el sistema de numeración romano, entonces tenemos que plantearnos una cosa. Aquí para el 40, si nos damos cuenta, 40 es 50, 50 menos 10. 90 es igual a 100 menos 10. Entonces, 400 es igual a 500 menos 100. Y 900 es 1000 menos 100. Bueno, es importante que tengamos en cuenta estos planteamientos que hicimos. Pues esto nos hace pensar que debe haber otra regla para solucionar la escritura de estos números. Entonces veamos. Dice, si una cifra mayor va antes de una menor, la menor se le resta a la mayor, teniendo en cuenta lo siguiente. El símbolo I solo puede restar a AB y a X, es decir, a 5 y a 10. El símbolo X solo resta a L y a C, es decir, a 50 y a 100. Bien, el símbolo C solo resta a D, 500 y a M, que representa el 1000. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Si vamos a escribir 4, entonces escribimos 5 primero, 5 y le restamos 1, ¿cierto? Y la regla nos dice que el símbolo 1 solo puede restar a B y a X. Entonces acá estamos cumpliendo la perfección, la regla. Ahora, el 9. El 9, entonces escribimos primero el 10. Y también le restamos 1, para que nos quede 9, ¿cierto? Escribimos el 10 y al escribir esta I acá, pues nos queda el 9. Estamos restando. Ahora, el 40. Dice, el símbolo X solo resta a L y a C. Entonces, vamos a escribir primero 50 y a 50 le vamos a restar 10. Para esto, escribimos la X antes de la L. Y así nos queda el número 40. Ahora, para escribir 90 es lo mismo. Escribimos C. Y ahora, escribimos X para restarle 10 a 100. La escribimos antes de la C. Así la estamos restando. Ahora, para escribir 400, pues entonces, igual. Vamos a escribir la D, ¿cierto? Con lo que tendríamos 500. Y colocamos la C antes de la D para restarle 100. Entonces, nos quedaría 500 menos 100, nos daría 400. Finalmente, en estos ejemplos tenemos el 900. Entonces, igual. Escribimos 1000 y le restamos 100 colocando la C antes de la M. Y así nos queda 900. Entonces, es importante tener en cuenta estas reglas que están enunciadas aquí. Continuemos haciendo más ejemplos, aplicando la regla que estamos viendo. Vamos a escribir el 47. Entonces, primero escribimos el 40. Entonces, 50 menos 10. Ya tengo el 40. Y ahora escribo el 7. Entonces, escribo el 5. Y dosis para formar el 7. Ahí tendría el 47. Ahora me piden el 49. Igual. Entonces, escribo 50. Le resto 10. 10, escribiendo la X antes de la L. Y ahora escribo el 9. Pero el 9, ¿cómo es? Es 10. Y le escribo la I antes para restarle 1. Entonces, acá vale la pena subrayar. Esto es 40. Esto que estoy resaltando aquí de marido es 40. Y acá esto que estoy resaltando de azul sería 9. Entonces, 40 más 9, 49. Ok. Ahora, vamos a escribir el 90. El 90 es 100 menos 10, ¿cierto? Escribiendo la X antes. Ahí tendríamos 100. Y ahora vamos a escribir el 4. El 4 es escribir el 5 y restarle 1 colocándola ahí antes de la B. Entonces, igual que en el anterior. Acá tendríamos 90. Con esto que estoy resaltando de verde. Y acá tendríamos 4. Entonces, 90 más 4 me da 94. Ahora vamos a escribir 99. Uno podría pensar en primera instancia en escribir la C, 100, y le resto 1. Sin embargo, aquí en la regla nos dice que el símbolo I solo se puede restar a B y a X. Entonces, esto que acabamos de hacer estaría mal. Entonces, lo vamos a borrar. Entonces, primero vamos a escribir el 90. El 90 es escribir 100 y le resto 10 escribiendo la X antes. Y ahora escribo el 9. Entonces, el 9 se escribe así. La X, que es 10, y le resto 1 para que me quede 9. Resaltando como los anteriores ejercicios. Entonces, esto sería 90 y esto sería 9. Y 90 más 9, pues me da 99. Ok. Ahora procedemos a hacer el de 490. 490, uno, igual que en el anterior, estaría tentado a decir que escribo el 500 y le resto 10 colocándole X. Pero esto no es correcto, porque la X solo se resta a L y a C. Por lo tanto, vamos a corregirlo. Entonces, primero escribimos el 400. El 400 es escribir la D que me representa el 500 y le resto 100, es decir, C. Ahí tengo el 400. Ahora voy a escribir el 90. El 90 es escribir 100 y le resto 10 colocando la X antes. Ahora, acá, igual, 497. Entonces, primero voy a escribir el 400. 400, que es 500 menos 100. Ahora voy a escribir el 90, que ya lo hice en el anterior ejercicio. 90. Y finalmente me quedaría por escribir el 7, que sería el 5 y 2is, el 7. Ahí tendríamos el 497. Ahora, el 999. Entonces, primero escribo el 900, que es M, 1000, menos 100, me da 900. Ahora voy a escribir el 90, correspondiente a este 9. El 90 es, entonces, 100 menos 10, colocando la X antes. Ahí va 990. Ahora escribo el 9. El 9 es 10 menos 1. Ahí tendría el 999. Ahora, voy a escribir el 948. Entonces, 900, ya lo sabemos escribir. Acá tenemos el 948. Entonces, 48 es 50 menos 10. ¿Cierto? Ahí va 940. Y el 48, pues eso es una B y 3is. Finalmente, en esta serie de ejemplos, tenemos el 935. Entonces, vamos a escribir primero el 900, como lo hemos hecho en todos los demás ejercicios. 900, ahora el 30, pues que serán 3X. Y el 5, que corresponderá a la B. Y ahí ya tenemos el 935. Ahora vamos a ver otra regla de escritura. Dice, el valor de los números romanos queda multiplicado por 1000, tantas veces como rayas horizontales se coloquen encima de los mismos. Por ejemplo, con una raya se multiplica por 1000, y con dos rayas se multiplica por un millón. Entonces, acá tenemos 3000. El 3000 simplemente se escribe la M tres veces. No tendríamos ningún inconveniente. Pero ya para el 4000, obviamente no podemos escribir la M cuatro veces. Lo que hacemos es escribir el 4, que sería así, ¿cierto? 5 menos 1, 4. Porque acuérdense que colocamos el signo de menor valor antes del signo de mayor valor y se resta. Entonces, tendríamos 4. Si le ponemos una raya encima, tendríamos 4000. Ahora, igual para el 5000. Entonces, escribimos el 5, le ponemos una raya encima, y tenemos ya el 5000. Para el 10.000, igual. Entonces, ponemos una X, que sería 10, y al ponerle una raya encima queda multiplicado por 1000. Es decir, 10 por 1000, que nos daría 10.000. Acá, para el 2000, perdón, para el 2 millones. Entonces, escribimos el 2000, escribiríamos el 2000, y al multiplicar 2000 por 1000 nos da 2 millones. Igual sucede con el 7 millones. Entonces, primero que todo, vamos a escribir. Escribimos el 7, entonces, al ponerle una raya nos quedan 7.000. Y al ponerle otra raya, entonces lo multiplicamos por 1000. Entonces, 7.000 por 1000 nos dará 7 millones. Es importante eso. Entonces, acá igual con el de 10 millones. Tenemos X, que es 10. Al ponerle una raya nos queda en 10.000, y al ponerle otra raya nos queda en 10 millones. Porque se habrá multiplicado otra vez por 1000. Finalmente, el 25 millones es lo mismo. Entonces, escribimos el 25, 25. Al ponerle una raya nos queda en 25.000, y al ponerle otra rayita nos queda en 25 millones. Realizando más ejercicios con la misma regla, entonces vamos a escribir ahora 300.000. Entonces, escribimos 300.000 y ponemos una raya, nos queda 300 por 1000, pues 300.000. Lo mismo para 400.000. Entonces, 400.000, primero escribimos el 400, que será 500 menos 100, entonces nos da 400.000, ¿cierto? Y al colocarle una raya encima nos queda 400.000. Para 900.000, entonces primero escribimos el 900, que es 1000 menos 100, tenemos 900. Y al colocarle la raya encima lo multiplicamos por 1000 y nos queda 900.000. Acá, para escribir 901.000, entonces aquí primero escribo 901.000, entonces voy a escribir 901.000, ¿cierto? Y ahora le pongo una raya encima para que me quede 9001.000. Lo mismo para 999.000, escribo primero 999.000, entonces 1000 menos 100, entonces ya tengo 900. Ahora voy a escribir el 90, que sería 100 menos 10, acá va 990. Y ahora escribo el 90.000, entonces el 9 es la X, 10 menos 1, 9. Entonces, hasta aquí tengo 999.000, y si le pongo la raya encima me queda 999.000. Finalmente, este número de 893.000, entonces escribo el 800, que sería la D, 3 es, tengo 800. Ahora voy a escribir el 90, entonces el 90 es 100, menos 10 me da 90. Y el 3, 1, 2 y 3. Aquí tengo 893, le pongo la rayita encima, me queda 893.000. Ahora, pues en esta diapositiva he incluido las tablas con las cosas que más debemos tener en cuenta cuando estemos trabajando con números romanos. Entonces, ahora vamos a hacer los siguientes ejercicios. Nos dicen, escribir el número que representa cada uno de los siguientes números romanos. Pues para esto vamos a utilizar resaltadores. Entonces, acá tenemos la M de 1000 y 2 es, entonces esto sería 1200. Hasta acá tenemos 1200, entonces vamos a escribir 1200. Más, aquí. Aquí hay un signo menor antes de uno mayor. Entonces, esto que estoy resaltando de verde será un 40. Entonces, vamos a sumar ese 40 acá. 1200 más 40, más. Y aquí, al igual que en el anterior, entonces hay un signo menor antes de uno mayor. Entonces, esto que estoy aquí resaltando de azul es un 9. Entonces, tengo 1200 más 40 más 9. Esto es igual a 1249. Ok. Entonces, en el siguiente vamos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos 13 es, que sería 300, 300 más. Ahora tengo un signo menor que anteceda uno mayor. Acá. Entonces, esto será 90. Más. Entonces, acá sucede lo mismo. Aquí, entonces, nuevamente voy a resaltar con otro color. Acá. Un signo menor antes de uno mayor. Se restan. Entonces, 10 menos 1, 9. Entonces, acá tengo eso, 9. Entonces, esto sería igual a 399. Ahora veamos este número. Se tiene lo siguiente. Entonces, acá tenemos una D, que es 500, más 100, 600, 700, 800, 850, 860, 870 y 875. Es el número que está representado acá. Algo que es importante, sobre lo que quiero hacer énfasis, es que aquí solamente utilicé un resaltador, porque en ninguna parte hay un signo menor que anteceda uno mayor. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso. Y por esa razón fue que pude hacer la suma consecutivamente. Continuando con ejercicios de este mismo tipo, entonces, acá tenemos más números. Acá vemos que la M me representaría 1000. Seguiré utilizando colores para que nos resulte más fácil. 1000. Más. Entonces, aquí hay un signo menor antes de uno mayor. Esto me daría 400. Entonces, esto sería 400. Y posteriormente, si ya viene todo el número con otro color, vamos a resaltarlo. Esto sería 33. Entonces, lo sumamos aquí, más 33. Y esto sería igual a 1433. Ahora, acá. Ahí. Acá. Acá esto sería 3500. 3600. 3700. 3720. 3725. Y 3728. Pues acá tendríamos 3728. 3728. Ahora, aquí tenemos 3M seguida, que sería 3000. Entonces, lo colocamos acá, 3000. Más. Acá tenemos un signo menor antes de uno mayor. Entonces, acá tenemos 1000 menos 100, pues 900. Entonces, tendríamos el 900. Acá nuevamente, en esta parte, tenemos un signo menor antes de uno mayor. Entonces, esto que estoy resaltando de morado, sería un 90. Más. 90. Más. La B, que es un 5. Entonces, aquí lo que tengo, en definitiva, es 3995. Finalmente, para acabar con esta serie de ejercicios, entonces, tenemos acá 3M, pues esto nos dará 3000. 3000. Cuando a esas 3M le ponemos una raya encima, ya habíamos dicho que lo multiplicábamos por 1000. O sea, que nos queda 3 millones. Ahora, acá, este número es 1520. Sin tener en cuenta la raya de encima todavía, 1520. Al multiplicarlo por 1000, que es lo que me representa la raya de encima, entonces nos queda 1.520.000. Y finalmente, acá tenemos el número 2.560. Y al multiplicarlo por 1000, entonces nos queda 2.560.000. Y así hemos acabado esta serie de ejercicios, en el que hemos trabajado múltiples aspectos importantes del sistema de numeración romana.